¡Aplausos! 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 Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal Ellas en la dura límbo sostendrán y triunfar podremos sobre el mar Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado Grandes fieles, en ellas yo por siempre confiaré Grandes fieles, todas las promesas que el Señor ha dado Grandes fieles En ellas yo por siempre confiaré